Bueno, solo gracias por el privilegio de estar con ustedes hoy. Siempre es un honor. He viajado por todo el continente de la América Latina, pero principalmente a Honduras. Y ya hasta algunos han dicho que me quieren dar ciudadanía porque he estado tantas veces ahí. Queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25 desde el versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A este dio cinco talentos, al otro dos, al otro uno, a cada uno conforme a su facultad y luego se partió lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y granjó con ellos e hizo otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también el otros dos. Mas el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me has entregado. He aquí, otros cinco talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también al que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. He aquí, otros dos talentos he ganado. Y sobre ellos. Y su Señor le dice, buen buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que cegabas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, malo, negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío como usura. Y quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos, porque cualquiera que tuviera le será dado y tendrá más. Y el que no tuviera, aún lo que tuviera, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme hacer varios comentarios sobre estos versículos y voy a tratar de darle la línea hacia donde vamos. La persona con un solo talento es la persona o la iglesia que Dios quiere que crezca. Y la persona o la iglesia que tiene los dos talentos son la iglesia o la persona que sí están creciendo. No están todavía maduros, pero están creciendo. Los cinco talentos representan una iglesia creciendo, creciendo o creciendo. Y la de los cinco talentos es una persona o una iglesia madura que sí está creciendo. Los líderes y personas sabias tienen aspiraciones en común. Quieren crecer, número uno, en su fe y en su confianza en Dios. Quieren más del poder de Dios para que fluya a través de su ministerio. Y quieren que Dios crezca su esfera de influencia. Pero también quieren permitirle a Dios que Él haga crecer la esfera de su influencia. Una de las cosas que oro cada día. Cada día que yo oro, oro sobre esto. Lord, enlarge the sphere of influence of your kingdom through me. Y le digo, Señor, que la esfera de la influencia de tu reino crezca a través de mí. There are many one talent person and churches. Pero la realidad es de que hay muchas personas e iglesias que solo tienen un talento. Y hay pocas iglesias de dos talentos. Y hay mucho menor de aquellos que tienen cinco talentos. No debemos de desechar o enojarnos con las cosas de los peces. Pequeños comienzos. And we're not to make a big deal of large things. Pero tampoco debemos de hacer grandes las cosas grandes o tratar de creer esas cosas grandes como cosas que no deberían de ser. Success is not measured by the size of something. El éxito no se mide por el tamaño de algo. It's measured by the faithfulness by which a church or a believer handle what God gives them. Sino a través de la fe y la determinación de aquella persona que tiene lo que Dios le ha llamado a hacer. That is worth repeating. Y eso vale la pena repetirlo. Size is not the most important thing. El tamaño no es lo más importante. Faithfulness is important. Fidelidad es lo que es importante. I want to talk about principles of growth. Hoy quiero poder compartir con ustedes acerca de los principios del crecimiento. But they're, I'm not going to give them as principles. I'm going to give them as seven questions. No se los voy a compartir como principios, sino lo vamos a hacer en forma de preguntas. Siete preguntas. There are seven questions. I was sitting right over here in a service a number of years ago. Hace unos años atrás estaba sentado en esta primera fila de este lado derecho de ustedes. And Steve Riggle was preaching. Y el pastor Steve estaba predicando ese día. And he was preaching on this passage. Y él estaba predicando sobre este pasaje. Y el Señor me habló en una forma tan clara. Y él me preguntó y me dijo, ¿Quieres que yo te dé las siete preguntas que te voy a hacer al final de tu vida? Because they are based on principles of growth. Porque están basadas esas preguntas en los principios de crecimiento. Do you want to know those seven questions? ¿Quieres tú saber esas siete preguntas? ¿Amén? ¿Amén? First question. La primera pregunta. Does fear rob you of your destiny? ¿El temor te está robando de tu destino? ¿O no te está permitiendo alcanzar tu destino? At the end of your life and ministry, he's going to ask you that question. Did fear rob you of your destiny? Cuando tú llegues al final de tu vida y estés delante de él, te va a preguntar, ¿el temor te robó de poder alcanzar tu destino? Y así es como funciona el temor. Cada paso que tú tomas es una decisión propia. De obedecer a Dios o de darte la vuelta y salir corriendo por el temor. Yo puedo recordarme momentos cuando Dios me habló a mí. Él me dijo una vez, yo quiero usarte para que tú puedas tocar naciones. Él me dijo una vez, yo quiero usarte para que tú puedas tocar naciones. Y pensé, ah, me van a mandar una asignación dentro de las fuerzas aéreas a otro país. That never happened. Eso nunca pasó. But God was asking me to take steps. Pero el Señor me estaba preguntando sobre los pasos que yo tenía que tomar. And God speaks to you. Cuando Dios te habla a ti. And he reveals destiny for your life. Y empieza a revelar el destino para tu vida. A veces hay cosas grandes que Él nos muestra y a veces cosas tan pequeñas que Él nos está mostrando. Y entonces te llama a que empieces a tomar pasos. At first the thought is exciting. Al principio cuando recibes esa palabra hay una gran emoción acerca de eso. Wow, God do you want me to do that? You want to use me that way? Tú quieres usarme en esa forma. Wow, qué cosa tan increíble. Y después viene otro pensamiento. Y empiezas a sentirte incapaz. Y hasta empezamos a pensar, yo creo que Dios nunca podría hacerme llegar a eso. Y a veces hasta podemos permitir que el temor nos paralice. La mayoría de las personas en el cuerpo de Cristo nunca alcanzan su destino. Por el temor. Porque Dios siempre te va a pedir a ti que tú hagas cosas que van mucho más grande de lo que tú eres. Entonces, en 2002, Darío me estaba invitando a que yo fuera a un congreso para predicar. Acabadita de haberme jubilado de la Fuerza Aérea. Y yo le dije, ¿qué le voy a decir yo a los pastores? Y yo le dije, no. Y yo le dije, no. Yo me dije, ¿qué es lo que yo le podría decir a pastores que ellos ya no saben? No saben. He may not remember this, but he went and talked to my wife. Y él tal vez no se recuerda esto, pero fue a hablar con mi esposa. Y él le dijo, ¿no le gustaría ir al congreso tú y tu esposo? Y Debbie me dijo que era una buena idea. En ese momento dejé que el temor me conquistara. Porque yo pensé y asumí de que los pastores ya eran expertos en conceptos de liderazgo. Yo creía de que había gente que estaba con ellos constantemente ya mentorándolos. Y llegué al reconocimiento de que eso no es verdad. Hay pastores que están luchando en esas áreas. Y Darío fue muy sabio porque cuando estaba hablando con mi esposa me acerqué. Y me dijo, ¿por qué no solo vienes y compartes sobre liderazgo? Y yo reconocí que podía hacer eso. Casi por un poquito permití que el temor me robara de un destino. De esa visita a Guatemala el Señor abrió otras puertas para otros países. Y yo fui invitado a Nicaragua. Y recuerdo que la primera vez que estaba predicando era en un estadio abierto. Y cuando estaba subiendo a la plataforma después de que me habían presentado. El Señor me dijo y me dio una orden. Me dijo, no quiero que prediques ahorita. Yo quiero que antes de predicar hagas un llamado al altar. Y yo le dije, Señor, pero eso Señor no computa, ¿verdad? No, no entiendo. Y él me recordó de que el día antes yo le había dicho al Señor, Señor, lo que Tú me pides yo lo haré. Y me recordó eso. Y cuando subí a la plataforma, hice un llamado al altar. Y ni uno se movió. Por diez segundos. Pero esos diez segundos parecían una hora para mí. Pero empezó una señorita que se paró y vino al altar. Y las lágrimas empezaron a fluir en todo el grupo. Y todos empezaron a venir. Y me quedé asombrado. Dejé que el temor casi me parara. Me robara de ese momento. Y lamentablemente nosotros lo hacemos mucho. ¿Cuántos de ustedes han perdido oportunidades a consecuencia del temor? A veces usted se minimiza a sí mismo. Y las oportunidades los pasan. Yo no quiero pararme delante de Jesús al final de mi vida. Y ver dos películas. Él tocaría, él pasaría una película de la vida, mi vida como era. Y después me va a ver la película de mi vida como debería de haber sido. Si no hubiera vivido en temor. Y al final de tu vida. El Señor va a pasar delante de ti dos películas. Una vida de la realidad de lo que viviste. Y la otra con todas las oportunidades perdidas que no te aprovechaste. Paremos por un momentito, mis hermanos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile al Señor. No quiero vivir en temor. No quiero perder las oportunidades que tú me has dado. Reconozco que tu llamado es mucho más grande que lo que yo soy. Señor, tomo una decisión hoy de no caminar en temor, sino en confianza. Déjame no llegar a mi vida en el final. Solo quiero poder ver una sola película. Que la vida que tú quisiste es la vida que yo logré. Tomo la decisión de no vivir en temor. Dile eso. Dile eso. Yo escojo no vivir en temor. Vayamos a la pregunta número dos. ¿Usas tú todo lo que Dios te ha dado? Esta es una pregunta sumamente sencilla. Dios te ha dado talentos. Y hasta te hizo hasta como tu forma, la forma que tú eres. Y a la mayoría de las personas, si les preguntaste una pregunta y dices, ¿Hay una cosa en tu cuerpo que te cambiaría? Si te hicieran la pregunta a ti, ¿hay algo en tu cuerpo que tú cambiarías? Mucha gente diría sí. No me gustan mis orejas. No me gusta mi nariz. Estoy demasiado bajito. Estoy demasiado redondo. No me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Sabes lo que le estás diciendo a Dios? No confío en ti. Yo me hubiera hecho a mí mismo diferente. ¿Te pregunto que eso bloquea una bendición o parar una bendición de Dios para tu vida? Y hablemos sobre talentos entonces. ¿Te gustaría tener el ministerio que tiene otro? Cuando comencé yo a pastorear, Me descubrí que dentro de la congregación había gente que quería que yo fuera más maestro que predicador. O perdone, más predicador que maestro. Y cuando supe que esto estaba pasando en la congregación, me paré delante de toda la congregación. Y les dije, paren. Dios me hizo a mí un maestro. Puedo ser apasionado con eso. Pero no soy un predicador, soy un maestro. Eso fue la forma que Dios me hizo a mí. Cuando salí de esa congregación, Ya estaban ellos orando de que el próximo pastor también fuera maestro. Necesitas estar cómodo con lo que Dios te dio y lo que tú eres. No sueñes ni andes buscando tener el ministerio que otros tienen. Él te quiere usar con la forma que Él te hizo y con los talentos que Él te dio. ¿Sabes tú que hay gente, hay hombres hermosos y súper talentosos que nunca logran nada? Si te sientes inadecuado ahorita, Tú eres un buen candidato para que Dios te use. Porque en esa forma, Tú no te metes en lo que Dios quiere hacer. Mi primera visita a Honduras, I was standing in a meeting de los líderes políticos que vinieron en la sala. En la primera visita que tuve con Honduras, el Señor me dio la oportunidad de poder ministrarle a personas políticas. Y le pregunté al que me estaba interpretando, ¿Quién es esa persona? Ese es un juez de la Corte Suprema de Justicia. Y me dije a mí mismo, Usted me está jalando el pelo, ¿verdad? ¿Quién es esta otra persona? Ese es el hijo del presidente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y a través de las preguntas, me empecé a sentir más intimidado. Y le hice al Señor la pregunta, Señor, ¿por qué me tienes a mí aquí, hablándole a estas personas? Y Él me dijo, porque quiero usarte. Pero si empiezas a pensar que eres tú, yo voy a cortar el agua que está fluyendo. Y yo sabía lo que Él estaba hablando. La unción iba a ser rota. Dios te quiere usar a ti. ¿Te pregunto que tal vez la razón del por qué Dios no te usa como tú quisieras que Dios te usara es porque no has estado contento con lo que Dios puso dentro de ti? No estás contento en la forma que Dios te hizo. No estás contento con los talentos que Él te ha dado. En una reunión hace muchos años atrás, y Él me dijo, hoy tenemos una muchacha que viene de un linaje musical, de una familia muy musical que está cantando y dirigiendo la alabanza hoy. Ella y su familia son súper talentosos. Y vas a ser bendecido con eso. Y me recuerdo que ella se levantó y me recuerdo que ella pasó y se paró para dirigir. Y su voz era algo increíblemente asombroso. Y cuando la estaba observando sin un espíritu de crítica, el Señor me dijo, dile que si ella me entregara a su talento, cuando ella cante, la gente va a ser salva y sanada. No va a tener que decir una sola palabra, sino solamente cantar. Y yo me puse a meditar esa palabra y me confrontó a mí mismo y yo le tuve que decir al Señor, yo te doy también mi talento, Señor. un talento o un don que Dios te ha dado solo es un don. Pero si tú se lo devuelves, entonces se vuelve, el don se vuelve un ministerio. Tal vez el Señor te está pidiendo que tú le entregues tus talentos. Y tal vez podrías preguntarte ¿por qué estás hablando de que se lo devuelvas y Él me lo dio? Porque esa es la única forma que Él te va a poder usar en una forma mucho más grande. Señor, recibeme. Toma este talento y hazlo algo sobrenatural. Gracias por la forma que tú me hiciste. Perdóname porque no me ha gustado la manera que tú me hiciste. ¿Por qué no para usted por un momentito? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si hay alguna área en tu vida donde tú has despreciado o no te ha gustado la forma que Dios te hizo, pídele perdón. Señor, perdóname. Señor, amo exactamente cómo me hiciste. Porque confío en ti. Y te doy mis talentos, mis habilidades a ti te pertenecen. Vuelvelos verdaderamente ministerio y úsame en el nombre de Jesús. Pregunta número tres. ¿Has tomado tus decisiones sabias? La única forma en que puedes hacer decisiones sabias es por la oración y por la aplicación de los principios de Dios. La única forma que puedes hacer decisiones sabias es primero a través de oración y la segunda a través de aplicaciones sabias de la palabra de Dios. That means you have to spend time with the Lord alone. Y eso significa que necesitas apartar tiempo para estar con el Señor a solas. Most pastors la mayoría lamentablemente la mayoría de pastores read the word only to study for sermons. Do you read the word just to read the word? La pregunta es ¿lees tú la palabra con sencillamente el deseo de leerla? No para prepararte para mensajes pero solo para que Dios trate contigo. En 1976 estaba en Atlanta en un congreso y el predicador retó a todos. He said I don't necessarily ask people to make vows. But I'm going to ask you to make a vow today. For the rest of your life you're going to commit to reading the scriptures every day for 10 minutes. He said I know you'll do it more but only asking for 10 minutes. Will you make that vow? And my wife and I made that vow. And he said what happens if you miss a day? Y la pregunta es ¿qué pasa si por alguna razón un día no lo pudiste hacer? He said you make it up the next day. El próximo día lo restituyes. And you go on. Y continúas. That was 45 years ago. Eso lo hice hace 45 años. And every day y todos los días I read the scriptures for God to speak to me. Y leo las escrituras con el simple placer de que Dios hable en mi corazón. It's made a huge difference in my life. En mi vida ha hecho un cambio trascendental. The program that I'm on right now I read through the Old Testament once in a year. The New Testament twice in a year. El programa que estoy usando ahora me lleva a leer una vez al año el Antiguo Testamento y dos veces al año el Nuevo Testamento. Psalms three times a year. Y el Salmo tres veces al año. And Proverbs once every month. Y el libro de Proverbios una vez al mes. Do you think that's helped me to make wise decisions? Le pregunto ¿eso me ha ayudado a tomar decisiones sabias? And I made a commitment many years ago that I would pray every day without fail. Hice el compromiso de que iba a orar todos los días sin faltar. God wants us to make wise decisions but you can't do that if you don't spend time with them. El Señor quiere ayudarte a hacer decisiones sabias pero no lo puede hacer si tú no estás dispuesto a pasar tiempo con Él. Can you make a commitment today that you'll read the Word every day for God to speak to you not to give you a sermon for God to speak to you sino para que Dios te hable why don't you just close your eyes and if you're willing make the same commitment I did Lord for the rest of my life por el resto de mi vida Señor me comprometo a leer las Escrituras a meditar las Escrituras por lo mínimo diez minutos al día Señor ayúdame a cumplir este compromiso quiero ser sabio ayúdame a ser sabio Amén Pregunta número cuatro do you use your talents to glorify the Lord or make you look good usas tus talentos para glorificar a Dios o para que tú voy a usar una palabra latinoamericana para que seas el chulito para que te miren bien here's the truth esta es la verdad do you know what the first question after every pastor gives a sermon that he asks his wife la pregunta que todo pastor en generalidad le hace a su esposa después de haber predicado el mensaje they say how did I do le pregunta a su esposa que tal salió and there's an earnest desire we want to do well y hay un deseo saludable queremos mejorar queremos hacer las cosas mejor but there's another motive inside of us that wants to look good pero también dentro de nosotros puede haber un motivo alterno queremos que la gente nos mire bien sometimes there's a battle that goes on y tal vez hay una batalla dentro de nosotros we all want to do well todos queremos hacer lo mejor posible I can remember sermons yo puedo recordarme de mensajes I could sense God's anointing donde yo podía percibir la unción del Espíritu de Dios I could sense his presence and I knew he touched people and not one person said anything and then I've had sermons where I felt like the words dribbled down my shirt and fell on the floor and I just wish the service was over and I just wish and I just wish the service was over and I just wish everyone came up y después del mensaje todos pasaron pastor that was the best sermon you've ever given pastor ese fue el mensaje que usted ha predicado en este lugar we all need to get out of the way muchas veces tú necesitas salirte del camino and Lord I want you to shine porque Señor yo quiero que tú brilles not me no yo you to get the glory tú que reciba la gloria not me no yo I made a decision almost 50 years ago tomé una decisión hace 50 años you're starting to get get understanding that I'm a little older y ahí es donde ustedes pueden entender que ya estoy viejito I was reading in Proverbs estaba leyendo en el libro de Proverbios and I came to Proverbs 1 verse 29 y llegué a Proverbios 1 29 and it said this about the wicked y dijo esto del malvado they did not choose the fear of the Lord ellos no escogieron el temor de Jehová y yo le dije Señor yo no quiero ser malvado probablemente en ese entonces ni entendía que era el temor de Dios pero le dije Señor todos los días en mi oración voy a orar y voy a escoger el temor de Jehová y yo le digo Señor Señor escojo tu temor enseñame tu temor Señor ayúdame a vivir en tu temor hablar en tu temor actuar en tu temor Señor escojo tu temor hace como 15 años yo estaba haciendo esas caminatas de oración que hacemos de tiempo en tiempo y estaba en la parte en la cima de un cerro y el Señor me hizo una pregunta me dijo ¿quieres tú observar en tu vida lo que ha hecho el escoger el temor de Dios? y sentí que el Señor me empezó a mostrar una película de mi vida cosas que habían ocurrido momentos que ocurrieron en el ministerio hasta promociones provisión de Dios y relaciones claves en mi vida y fue como continuamente mostrándome y mostrándome y mostrándome y al final de cada escena el Señor me decía esto ocurrió porque tú escogiste el temor de Jehová la mejor forma de guardar tu corazón y de no permitir que tú te vuelvas el centro de la atracción de la gente de querer vamos a decir servir y desaciar o de tratar de agradar a la gente es de tomar esta misma decisión y yo te voy a pedir te voy a retar a que tú hagas esa decisión otra vez cierra tus ojos estás tú dispuesto a tomar esta decisión hoy y le dices al Señor Señor escojo tu temor quiero vivir mi vida en tu temor ayúdame a hablar pensar actuar en el temor de Jehová Señor escojo tu temor en el nombre de Jesús estoy seguro de que esa es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida hará una diferencia fenomenal la quinta pregunta fuiste o eres generoso con otros y con Dios te voy a decir que hay una gran realidad nunca es conveniente o nunca vas a encontrar un momento conveniente para ser generoso tú tienes que tomar esa decisión de ser generoso y usualmente yo he descubierto que el Señor cuando te pide que tú seas generoso te pide que tú seas generoso con personas en el área donde tú principalmente estás necesitado la mayoría de la gente no se pone dinero de extra en la bolsa y empieza a decir Señor muéstrame en dónde puedo ser más generoso hoy me recuerdo que una vez estaba manejando el regreso del trabajo y sabía de que al final de ese mes me iban a aumentar el salario y en casa mis hijos estaban todavía adolescentes y yo le voy a decir hijos adolescentes es caro y le estaba dando gracias a Dios por el aumento de salario que me iba a dar y estaba tan agradecido y el Señor me hizo una pregunta y me dijo me darías tú el aumento de tu salario y ahí fue donde me quedé calladito porque sabía que le había escuchado y en la realidad no quería darle al Señor el aumento de mi salario porque ya había hecho un plan de cómo iba a usar ese dinero and then he said you remember a couple months ago when you were telling me if you had some extra money you blessed these servants of me te recuerdas me recordó te recuerdas hace varios meses que tú me estabas diciendo que si tú tenías más dinero tú querías bendecir a estos mis siervos y yo le dije sí señor ahora tienes el dinero extra me lo darías y dije bueno vamos a ver cómo sale voy a ir a hablar con Debbie vamos a ver qué dice ella y ella me dice si Dios te lo ha pedido creo que sería conveniente dárselo porque hermanos nunca es conveniente el dar you know it starts with you and I realizing we don't own anything empieza que cada uno de nosotros reconozcamos tú no eres dueño de nada it all belongs to God todo le pertenece a Dios and if he wants to use it he's got the right that wasn't my pay raise that was his I remember when I was first learning about tithing me recuerdo las primeras veces que empecé a aprender sobre el diezmo I was in my early twenties and the Lord was convicting me about tithing I made about $750 a month then in ese entonces saben entienden hace muchos años él hacía $750 al mes and I remember I was sitting at a table writing all the checks for the bills to pay escribiendo todos los cheques para pagar todas las cuentas and I had $75 left in the bank and that was going to feed the family it was cheaper back then $75 to feed the family $75 para darle de comer a la familia and the Lord said will you give me that $75 a month and the Lord me preguntó me darías tú esos $75 como diezmo it was exactly the amount of tithing and I said Lord I said Lord are we supposed to fast a month what crees que por un mes debemos de ayunar my little kids too hasta mis hijitos and he said will you give me that $75 and I said will you give me me darías tú los $75 and I finally said yes I will and the next morning when Debbie picked up the mail there was a letter from her parents dear Debbie we were going through our paperwork and we found this government bond it's mature now ya ya maduro and it's yours to use and you know what the value of the bond was 75 dollars 75 dollars 75 dollars 75 dollars there is never a good time to be generous nunca hay un tiempo oportuno vamos a decir fácil correcto para ser generoso aún las iglesias necesitan diezmar las iglesias necesitan ser generosas la primera iglesia que yo pastoreé habían sufrido previamente una división las finanzas estaban horrendas y me senté con todo el liderazgo de la iglesia y una de las primeras cosas que hablamos fue sobre el diezmo como iglesia en medio de uno de los tiempos más difíciles como iglesia en ese momento la iglesia empezó a diezmar por unos meses fue difícil pero de repente las cosas empezaron a cambiar y pude ver como el ingreso duplicó y triplicó y me recuerdo la última reunión que tuve con el liderazgo antes de salir de esa iglesia y le di un reporte a la iglesia sobre todo lo que nosotros habíamos dado a misiones a otros ministerios y todo lo demás y le dije en este último año de la iglesia hemos dado el 30% de nuestros ingresos y toda la congregación se paró y empezó a aplaudir a glorificar a Dios y una de las preguntas que Dios te va a preguntar ¿fuiste tú generoso conmigo y con otros? y tú necesitas hacer esa decisión y probablemente estás en uno de los momentos más difíciles de tu vida de tu ministerio pero la pregunta es Dios te hace ¿estarás tú dispuesto a ser generoso? ¿por qué no inclinas tu rostro? esto es entre tú y Dios tú sabes dónde estás toma esa decisión estás tú dispuesto a ser generoso con Dios y con otros si tú eres pastor aún como pastor haces ese compromiso pregunta número 6 ¿entiendes tú y esta es pregunta entiendes tú de que toda cosa grande en tu vida comenzó con un paso pequeño la mayoría de las personas miss big opportunities no alcanzan a poder cumplir grandes oportunidades porque no comenzaron con ese pequeño paso déjeme darle un ejemplo tal vez tú has decidido no hablarle a alguna persona pero Dios te ha estado hablando te ha estado cargando acerca de esa persona y yo he tenido oportunidades donde Dios me ha hablado de que hable con una persona y la persona ha estado hasta pensando sobre el suicidio y fue una oportunidad tan tremenda porque después de hablar de orar con esa persona Dios cambió su vida y se volvieron la gente más fiel y más constante en la iglesia y muchas veces he encontrado que estos primeros pequeños pasos son inconvenientes y me he encontrado de que porque no tomo ese pequeño primer paso pierdo la gran oportunidad que Dios me está queriendo dar otro ejemplo decirle o responder sí a una pequeña petición y probablemente cuando alguien te viene a pedir algo la mayoría de veces hasta lo vemos inconveniente no queremos hacer eso ten mucho cuidado no desprecies los pequeños comienzos recuerda esto toda cosa grande en tu vida comenzó con un pequeño paso cuando Darío me invitó a que compartieran ese congreso en Guatemala what if I had said no que hubiera pasado si hubiera dicho no de eso vino la invitación a Nicaragua fue una experiencia increíble y la semana antes de salir para Nicaragua un pastor en Honduras me llamó y me dijo pastor Stu podría usted venir a Honduras también y yo le dije me encantaría pero es sumamente caro el cambiar el tiquete de boleto y lo terrible es que en ese entonces no se podían hacer los cambios ni por teléfono ni por internet uno tenía que manejar al aeropuerto para hacer el cambio y el aeropuerto estaba dos horas de donde yo vivía y él me dice pastor considere venir y el Señor me habló y me dijo debes de ir olvídate de la inconveniencia olvídate del costo esta invitación viene de parte mía porque yo estaba dispuesto a pagar y cambiar el tiquete el boleto Dios me ha dado la oportunidad de ministrarle a jueces de lo más alto en el país a los comandantes de las fuerzas armadas de Honduras ellos han orado conmigo para recibir a Cristo como su seguro salvador me dio el privilegio de predicarle a los comisionados de la policía hasta me invitaron en uno de los partidos políticos de Honduras a administrar y vi como el Señor tocó tanto poderosamente a la gente que la gente caía por el poder del Espíritu Santo en medio de eso pude predicar en universidades hasta el equivalente de la FBI en Honduras y hasta pude orar y ministrarle a candidatos presidenciales ¿qué hubiera pasado si no hubiera cambiado el boleto? ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido que era demasiado inconveniente o el costo era demasiado alto? Darío's invitation la invitación de Darío me llevó a Honduras y me llevó a 22 viajes diferentes a Honduras solo Dios solo Dios puede hacer eso solo Dios no desprecias las cosas pequeñas no sabes que vas a perder y una última pregunta hoy eres enseñable corazón enseñable no importa ¿a quién Dios use? a veces Dios usa situaciones y personas que no son placenteras la pregunta es ¿eres enseñable? creo que a veces Dios no nos usa porque no somos enseñables escucha estos versículos Proverbios 1-7 dice que los tontos desprecian la enseñanza Proverbios 5-23 dice que cuando rehúsas la instrucción te puede costar tu propia vida Proverbios 10-17 dice que si tú estás abierto a la instrucción vas a encontrar tu destino Proverbios 12-1 dice que eres un necio si rehúsas la instrucción si tú buscas en la Biblia vas a encontrar una palabra clave en el Hebreo y es pronunciado musar y tiene cinco significados esa palabra la primera es instrucción este es el nivel en el cual vivió Jesucristo el Padre habló y Jesucristo obedició pero hay un segundo nivel Jesucristo no la experimentó nosotros sí si tú desobedeces su instrucción Él te va a corregir y si no respondes a la corrección Él te va a corregir mucho más fuerte y a veces hasta lo hace públicamente déjeme compartirle una historia cuando estaba en la militar hubo un tiempo donde nosotros teníamos que asistir a una iglesia que estaba dentro de la base a una capilla dentro de la base y a veces cuando estaba manejando dentro de la base militar manejaba más rápido de lo que debería de haber manejado y Debbie me corregía watch your speed me decía cuídate con la velocidad y yo le decía sí, 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 sí y un día después del culto ahí en la base estábamos saliendo del culto y tratando de salir de la base y vi a través de mi retrovisor y vi que habían luces que estaban brillando era la policía militar y me pararon por estar manejando con velocidad no sólo eso y lo peor fue de que ahí estaba yo parado y me estaban corrigiendo sino que cada familia que había estado en el culto pasaba a la par de nosotros y solamente pasaban saludando mientras que nosotros estábamos parados con la policía el Señor me dijo no escuchaste la instrucción tampoco escuchaste la corrección de tu esposa ahora te estoy corrigiendo yo directamente y lo estoy haciendo públicamente si no respondemos de esa manera el Señor nos va a castigar Él te va a dar una tu buena y todavía si no escuchas Él te va a remover la pregunta es ¿eres enseñable? si no Dios no te va a usar y a veces el Señor va a usar gente que a ti no te gustaría que te corrigieran hace como dos tres cuatro años atrás yo incorporé esto dentro de mi propia vida esto es lo que yo le digo al Señor Señor yo le doy la bienvenida a tu corrección may I respond when you instruct me Señor quiero responder positivamente a tu instrucción that you won't have to elevate it and correct me or rebuke me or chastise me or remove me I choose your instruction Señor escojo tu instrucción I would encourage you to do that also Lord Señor hoy escojo obedecer tu instrucción Dario why don't you everyone turn to 2 Corinthians 5.10 why don't you turn to 2 Corinthians 5.10 there's a time for each of us when we'll have to stand before God and give an account for the way we've lived and give an account for the way we've lived He's going to ask you 7 questions 2 Corinthians 5.10 Dice porque es menester que todos nosotros padezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio de su cuerpo o sea bueno o malo con los ojos cerrados hazte esta pregunta do you let fear rob you of your destiny do you use what God gave you to help others usas tú lo que Dios te ha dado para ayudar a otros tomas decisiones sabias usas lo que Dios te ha dado tus talentos para glorificarlo a Él eres generoso ¿entiendes tú la relación entre las cosas pequeñas y las cosas grandes en tu vida y la última eres enseñable oro por cada uno de ustedes hoy que Dios te pueda tocar con su presencia el día de hoy que cada lugar en tu vida donde tú necesitas hacer cambios lo puedas hacer y que puedas responder a todas las preguntas con un sí y que la visión de toda tu vida al final de tu vida sea solo algo singular que has vivido la vida conforme a lo que Dios te ha dado lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Amén 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 Amén